En este vídeo te voy a decir todas las recomendaciones tanto de Apple como basadas en mi experiencia para hacer tu iPhone más rápido. Ahora estoy utilizando iOS 17 pero podría servir para iOS 16 en algunas de estas funciones, en otras necesitamos iOS 17. Así que empezamos por el vídeo por la primera recomendación. En este caso viene de Apple y ya el propio Apple nos dice que si nuestro espacio de almacenamiento es menor a 1 giga, es posible que el dispositivo se haga más lento ya que va a iOS a liberar espacio de manera constante. Por tanto como veis el espacio de almacenamiento es algo vital para que vuestro dispositivo funcione con normalidad y por tanto podamos utilizarlo de manera más rápida. Obviamente cuanto más almacenamiento tengamos pues nuestro dispositivo va a acelerar un poquito más y va a tener ese margen para que funcione mejor. Para ello os recomiendo iros aquí a los ajustes a general almacenamiento del iPhone y verificar algunas de las recomendaciones que nos da Apple para liberar este espacio. Otra recomendación que os hago según mi experiencia es que si nos vamos también aquí a ajustes en la opción de Safari nos vamos a ir a la opción abajo de todo de avanzado. Dentro de esta opción aquí en datos de sitios web vamos a borrar todos los datos. En este caso es almacenamiento, es también datos que se están consumiendo de nuestro dispositivo dentro de Safari y por tanto eliminando estos datos vamos a borrar parte de ese almacenamiento y nuestro dispositivo dentro de Safari va a funcionar de manera un poquito más rápida. Así que os recomiendo utilizar este pequeño tip. Otra cosa que también os recomiendo hacer es iros aquí a los ajustes. Dentro de App Store nos vamos a ir a la opción de recomendaciones personalizadas. Esto nos va a llevar a la App Store aquí a esta sección donde os recomiendo borrar los datos de uso de aplicaciones. Es cierto que esto lo utiliza Apple para ciertas recomendaciones dentro de la App Store pero también vamos a borrar también algunos datos que puede que nos ayuden a que nuestro dispositivo vaya a funcionar un poquito más rápido. Y en cuarto lugar hay una opción que es imprescindible que sería limpiar la memoria RAM de vez en cuando. Esto por defecto Apple no nos deja hacerlo ya que se supone que el propio sistema operativo se encarga de gestionar esto pero yo recomiendo hacerlo de manera manual. Nos vamos a descargar una aplicación que nos permita realizar esto como puede ser Memclean o si no esta que estoy utilizando que es Device Monitor. Es totalmente gratuita y nos vamos a ir aquí adentro de la aplicación a la sección de RAM. Dentro de esta sección como veis vamos a poder limpiar la RAM de nuestro dispositivo de dos maneras, una un poquito más superficial y la otra de manera un poquito más profunda. Os recomiendo esta primera es totalmente suficiente y una vez pulsamos sobre limpiar la RAM como veis también nos indica el espacio que se acaba de liberar de nuestra RAM y obviamente esto os recomiendo hacerlo de vez en cuando, no todos los días sino más bien una vez a la semana, una vez al mes, lo que vosotros veáis porque aquí nos aparecerá también la representación de nuestra RAM que es lo que está ocupado, que es lo que está libre para que os hagáis un poquito la idea y haciendo esto obviamente vuestro dispositivo se va a notar más fluido. Eso sí, vais a notarlo muchísimo más al principio que una vez vaya acumulando aplicaciones y caché dentro de esa RAM. Así que os recomiendo hacer esto. Otra recomendación que os doy, utilizad lo mínimo posible el modo ahorro de batería obviamente si no lo necesitáis, ya que nos lo dice el propio Apple algunas funciones van a ser desactivadas y es posible que algunas tareas tarden más tiempo en completarse es decir, se desactivan algunas funciones esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro dispositivo no diría correcto sino más bien rápido así que os recomiendo que utilicéis este modo lo menos posible ya que va a afectar el rendimiento de nuestro dispositivo ya que va a priorizar el ahorro de batería. Un tip también que os recomiendo hacer para notar el dispositivo más rápido es iros aquí a los ajustes, os vais a ir a accesibilidad y aquí en la sección de tocar os vais a ir a la sección de respuesta háptica normalmente os viene por omisión y yo os recomiendo ponerla en corta así cualquier momento que vosotros realicéis cualquier respuesta háptica ya sea en una aplicación como estáis viendo aquí pero también podría ser en el teclado vais a notar esa rapidez a la hora de activar esa respuesta háptica y por tanto todo se va a ver muchísimo más rápido porque se va a hacer más rápido así que os recomiendo tener esta opción activada para utilizarla tanto en el teclado como en las aplicaciones. Otra recomendación es eliminar todos aquellos recursos de los widgets que no sean obligatorios es decir, todos aquellos widgets que tengáis activados y que no estéis utilizando os recomiendo eliminarlos sobre todo si son widgets que cargan grandes cantidades de datos como por ejemplo los widgets de Facebook que me parece que consumen bastantes recursos o algunos widgets que son grandes si son pequeñitos pues no habría problema ya que cargan y usan poquitos recursos pero si son grandes sí os recomendaría eliminarlos al menos algunos de ellos podéis tener alguno por ahí de mediano o de pequeño tamaño pero ya os digo, yo eliminaría todos aquellos que no fueran totalmente necesarios o que nos ayudasen más de lo que nos perjudica. Otra recomendación es que no cierres las aplicaciones de la multitarea esto lo veo constantemente todos los días estoy aburrido ya de decirlo probablemente ya lo sepáis si estáis siguiendo este canal prácticamente todos los días pero hay muchas personas que siguen haciéndolo de hecho Apple en su página oficial nos advierte que esto no ayuda para nada lo que sucede es totalmente lo contrario y que solo deberíamos hacer esto cuando una aplicación nos responde así que de verdad no sigáis haciendo esto porque ya lo dice Apple, lo digo yo y lo sabe todo el mundo y algo que poca gente pasa por alto para que su dispositivo vaya más rápido es actualizar las aplicaciones de verdad que os parecerá una tontería pero las aplicaciones cada vez que se actualizan muchas veces corrigen fallos que provocan que la aplicación vaya lenta por tanto lo estaréis viendo por aquí con algunos ejemplos por ejemplo en Facebook o incluso en WhatsApp esto sucede constantemente ya que hay ciertas características o funciones que al principio no van bien y por tanto tienen que actualizar la aplicación para acelerar un poquito estos procesos así que os recomiendo hacerlo de vez en cuando y también algo que la gente pasa por alto y es que si la temperatura de tu dispositivo es alta o es muy fría esto va a provocar que tu dispositivo se ralentice no lo digo yo, lo dice la propia Apple aquí en la página de soporte y es que estaréis viendo como por ejemplo si lo dejamos dentro de un automóvil cuando hace calor o bajo la luz directa del sol esto podría afectar a su rendimiento así que de verdad yo lo conservaría entre 20 y 30 grados centígrados vale, grados Celsius no sé si en Estados Unidos esto podéis hacer el cambio pero yo os digo que esta temperatura sería ideal yo os digo que si aumento un poquito la temperatura no pasaría nada pero de verdad que esto afecta el rendimiento así que chicos espero que os hayan gustado estas recomendaciones como veis no son nada complicadas no os digo de activar o desactivar un montón de funciones simplemente tratar de tener esto a raya y si nada de esto hace que vuestro dispositivo aumente o optimice su velocidad os recomendaría ya pues deberíais ir pensando en cambiar de dispositivo obviamente el actualizar el llevar muchos años el que la batería se vaya desgastando también afecta al rendimiento en algún momento vamos a tener que cambiar de dispositivo ya que las aplicaciones cada vez son más exigentes y cada vez tenemos más funciones en nuestro dispositivo y esto es normal así que chicos nos vemos como siempre en el siguiente vídeo me ayuda muchísimo si puntuáis el vídeo si dejáis un comentario con vuestra experiencia si se me ha olvidado algo si vosotros aplicáis alguna cosa en el día a día obviamente también nos ayuda a todos los que queremos mejorar nuestro iPhone y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.